¡Continuamos de Pisa y Corre! Esta historia me parece hoy especialmente valiosa. Y me parece sí, porque justo estamos viviendo momentos de nacionalismos exacerbados. ¿Dónde quedan aquellas personas que son de todas partes? ¿Quiénes son las chicanas? ¿Cuál es su historia? ¿Y cómo nos la cuentan? Para mí la identidad chicana tiene más que ver con que te dicen que no eres de aquí ni eres de allá. Y el identificarse como chicano es decir, sí soy de aquí y también soy de allá. Y en mi caso, del tercer lugar que es El Salvador. Xochitl es una de seis artistas chicanas que vinieron a la Ciudad de México para plasmar en un muro el arte que los une en los Estados Unidos. Flores para la raza Vanesa fue una de las diseñaduras que dio forma al mural, que representa al Chicano Parque en San Diego, California, punto de reunión de las y los artistas chicanos y la comunidad de La Candelaria. El símbolo que aquí representa Chicano Parque es lo que se ve que está, el patrón que está de verde y rojo con las líneas blancas en medio. Esa imagen se encuentra en el kiosco de Chicano Parque. El kiosco se encuentra en el corazón del parque. El Chicano Parque cumple 52 años de ser un punto de unión entre artistas en barrios alrededor que viven en condiciones precarias. Antes de conocer el parque, Xochitl no se reconocía como Chicano. Por mucho tiempo yo no me daba el permiso de decirme Chicana. De hecho, yo menospreciaba ese título porque sentía que más me alejaba de mi familia. Chicano Parque es como una meca para chicanos. Para mí es una meca, es una tierra sagrada. Me llamó del alma y así llegué y yo creo que así llegamos todos. El mural está sobre la pared de Jamari, un local ubicado en Santa Cruz 144 en el pueblo de La Candelaria. Jamari es un comercio que nos dedicamos a la distribución de comida tradicional y de bebidas tradicionales en comercio justo. Así es como fue posible que las mujeres artistas y activistas de New Chicanas, chicanismos sin fronteras se unieran a Jamari para demostrar cómo barrios que han sido tachados en otros momentos como violentos o pandilleros pueden transformarse por el alma. De pisa y corre, Abraham Nava.